En muchas ocasiones los ciclos son para bien o para mal, sin embargo la carrera de muchos siempre es el comienzo de algo mejor cuando por un cambio repentino todo se termina. Sin embargo, esta hermosa cantante y actriz ha vuelto loco las redes sociales, pues su sensualidad y carisma ha ganado el corazón de sus seguidores y ahora da fin a una etapa de su carrera, para comenzar probablemente con algo mejor. Despiden a Danna Paola de la serie Elite. Y es que ahora Netflix despidió a Danna Paola de Elite y tras eso la actriz y cantante mexicana Danna Paola agradeció por permitirle participar durante las tres temporadas de la serie. Fue un verdadero placer trabajar con ustedes, gracias, gracias, dijo la actriz. Y en la tercera temporada no solo se despidió Danna Paola, sino también los personajes de Carla y Nadia, además de Lucrecia. Han concluido sus estudios en Las Encinas, por lo que sus personajes ya no aparecerán en la serie. La actriz y cantante mexicana Danna Paola agradeció por permitirle participar durante las tres temporadas de la serie. La actriz daba vida al personaje de Lucrecia. Fue un verdadero placer trabajar con ustedes, gracias de todo corazón por recibirnos de familia, por abrazarnos, por querernos tanto, por compartir el amor hacia nuestros países tanto como nosotros para el suyo. Así lo compartieron a través de Instagram de Netflix. Gracias de todo corazón por recibirnos, por acogernos como familia, por abrazarnos. Y no solo eso, pues la actriz española Esther Exposito, quien daba vida al personaje de Carla, mencionó, pues Carla le digo que es un bombón de personaje y una mujer increíble y que me encantaría ser como ella y que la amo. Es un bombón de personaje, una mujer increíble que me encantaría ser como ella. Por su parte Mina, el Amaní, quien interpretaba el papel de una chica musulmana, Nadia, escribió en su cuenta de Instagram, lo que para ella significó trabajar en el proyecto de Lee. Para Mina, el haber participado en la serie fue un momento para crecer de manera profesional y personal. Por ello agradezco a sus compañeros de set por el apoyo y se despide de su personaje. Gracias a Nadia, que me acompañó en estas tres temporadas como la guerrera que es y por todo lo que me enseñó a nivel personal y profesional. Los personajes de Polo, interpretado por Álvaro Rico y Valerio por Jorge López, ya no continuarán en las grabaciones, por lo que también se han despedido de sus personajes y han agradecido en participar en dicha serie. Y es que al parecer, no solo el personaje de Dona Paola se despidió, pues hicieron un recorte de personal completo y tras dicha información, los cambios para la próxima temporada sí que serán fuertes. Pues ahora, ¿cómo cubrirán esos espacios? ¿Qué más vendrá? ¿Y quiénes serán los nuevos personajes? Esperemos con ansias dicha temporada. ¿Ustedes qué opinan? Déjanos tus comentarios. Yo soy el Chico Viral, hasta la próxima.